La ciudadanía en general puede consultar información de interés durante la actual emergencia sanitaria a través de la página electrónica del Gobierno del Estado tlaxcala.gov.mx. En este portal, las y los interesados tienen a su disposición un micrositio con información oficial sobre apoyos, estadísticas y calendarios de actividades de acuerdo con el semáforo epidemiológico. Así, pueden consultar los requisitos para solicitar un crédito como parte del programa emergente puesto en marcha por el Gobierno del Estado para respaldar a micro, pequeñas y medianas empresas ante la crisis por la pandemia de COVID-19. Igualmente, pueden acceder a información sobre el calendario escolar para todos los niveles educativos con las disposiciones especiales por COVID-19. En materia de salud, la población en general encontrará en esta página las medidas preventivas que debe mantener para evitar contagios, así como las acciones que ha realizado la Administración Estatal para preservar la salud de los tlaxcatecas. También hay un apartado sobre las actividades que son esenciales en este momento, como la especificación de aquellas no esenciales que se sujetan al semáforo epidemiológico federal para su reapertura. En este espacio, todos los días se actualiza la información sobre el número de personas recuperadas, nuevos casos y fallecimientos por COVID-19. Recuerde, para contar con información oficial sobre las acciones relacionadas con la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, solo ingrese a tlaxcala.gov.mx. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias.